En este caso, en el vídeo de hoy, tenemos un tipo de ejercicio que, bueno, es un mini reto, en el que no se nos plantea qué número es mayor, el 3 elevado a 100 o el 4 elevado a 75. En este tipo de ejercicios, claramente, no hay que ponerse con la calculadora a teclear esto y saber cuál es el resultado y comparar resultados. Claramente, primero, es que la calculadora no le va a dar para calcular tal resultado y lo segundo no es eso, lo segundo es que no vamos a poder utilizar la calculadora, hay que utilizar propiedades de las matemáticas para, sí, propiedades, mejor dicho, de la aritmética para resolver esto. Si comenzamos, vamos primero a analizar cada número, si os parece. Si analizamos cada número y vemos qué similitudes tienen, pues podremos hacer algo. Fijémonos. Tenemos dos tipos de casos para poder, bueno, entre comillas, en estos dos problemas tan sencillos, para poder comparar estos dos números. Primero, que sean dos potencias, a elevado a b o a elevado a c, por las cuales tengan la misma base y comparar los exponentes. Si el exponente b es mayor que c, pues la potencia a elevado a b pasa a mayor que la potencia a elevado a c. Y después, entre comillas, tenemos el otro tipo de casos, vamos a ponerlo así entre flechitas, que es el siguiente, que tengamos b elevado a a o c elevado a a, por el que b y c son distintos y el exponente es el mismo. Si tenemos este tipo de casos, pues vemos que si b es mayor que c, pues esta potencia b elevado a a va a ser mayor que c elevado a a, o viceversa. Es así de simple. Vamos a ver si tenemos algún tipo de casos. Al principio podemos ver que 3 y 4 ya son distintos, con lo cual, esta opción de aquí la vamos a descartar. Y vamos a analizar lo que tenemos aquí. Y mirad, tenemos un 3 elevado a 100, que, por si no lo sabéis, 100 es un múltiplo de 25, por el que podemos poner lo mismo que 3 elevado a 100. 100 es 25 por 4, por si no lo sabemos, ¿vale? 25 por 4 es igual a 100. Lo podemos comprobar. 4 por 5, 20, me llevo 2, 4 por 2, 8 y 2, 10. Lo tenemos. Vale. Bien, mediante propiedades de las potencias podemos transformar esto que tenemos aquí en lo siguiente. Vamos a ponerlo de la manera que nos guste. Es decir, primero 3 elevado a 4 por 25, lo ordenamos, lo primero de todo. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta propiedad. Mirad, si tenemos a elevado a b por c, es decir, una potencia de exponente tiene un producto, lo que podemos transformarlo es en lo siguiente, ¿no? Es en a elevado a b todo ello elevado a c, o a elevado a c todo ello elevado a b. Esto es equivalente. Esto se puede transformar de esta manera o de esa manera. Por lo tanto, esto lo vamos a transformar de la manera que más nos convenga. Vamos a dejar el 3 elevado a 4 dentro. Aquí, ¿cómo potencia? Potencia una potencia, es decir, 3 elevado a 4, todo ello elevado a 25. Lo podemos dejar así. Una vez que tenemos esto, vamos a poder ver que 3 elevado a 4 es una cosa que podemos calcular fácilmente. Es 3 elevado a 4 es 81. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9 y 3 elevado a 4 es lo mismo que 3 al cuadrado al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado es 9, pues 9 al cuadrado es decir, 81. Ahí está. Por lo tanto, 3 elevado a 4 es igual a 81, por lo que tendríamos 81 elevado a la 25. Vale, lo tenemos ahora de esta manera. Tenemos un resultado. Pero esto no nos sirve nada, porque nos falta el otro, compararlo. Vamos a verlo. Pues tenemos aquí 4 elevado a la 75. Como podemos observar, 75 es múltiplo de 25, ¿no? Mira, tenemos 4 elevado a 75 es 25 por 3. Y lo podemos comprobar. 3 por 5 es 15. Me llevo una. 3 por 2 es 6 y una 7. 75. Correcto. Y ahora, utilizando esta propiedad de las potencias, pues lo que podemos hacer es dejar lo siguiente. Primero ordenamos 4 elevado a 3 por 25. Lo ordenamos de la manera que nos guste. Y ponemos ahora 4 elevado a 3, todo ello elevado a 25. Potencia de una potencia. Y una vez que tenemos esto, vemos que 4 al cubo también se puede calcular. Vamos a fijarnos. ¿Qué es 4 al cubo? Pues mira, tenemos lo primero. Si no lo sabemos, lo hacemos directamente. Pero, vamos a hacerlo. Mira, 4 al cubo es lo mismo que 4 al cuadrado por 4, ¿no? 4 al cuadrado por 4 es 4 al cubo. Bueno, sabemos que 4 al cuadrado es lo mismo que 4 por 4, es decir, 16. Y a esto lo multiplicamos por 4. Si no sabemos cuál es el resultado, lo vamos a hacer a mano. En este caso lo vamos a hacer a mano. 4 por 6, 24. Y me llevo 2. 4 por 1, 4. Y con los dos que me llevaba son 6, es decir, 64. Entonces, 4 al cubo es 64. Por lo que aquí tenemos esto de aquí, que son 64. Y lo elevamos a 25. Ya tenemos dos resultados. Anda, mira, como son múltiplos de 25, lo que teníamos al principio, pues tenemos exponente 25. Que es lo que nos interesaba dejar. Es decir, tener este caso. Y ahora podemos comparar. Tenemos aquí los dos números. 81 elevado a 25 y 64 elevado a 25. ¿Cuál es mayor? Pues el que tenga mayor base, ya que los exponentes son iguales. Mira, 81 es mayor que 64, por lo tanto, esto que tenemos aquí, es mayor que esto que tenemos aquí. Y por lo tanto, el resultado sería que 3 elevado a 100 es mayor que 4 elevado a 75. Y esta sería una demostración de cómo hemos podido hallar el resultado. No solo a ojo, claramente. No solo a ojo, claramente.